Muy buenas a todos y bienvenidos a Mobile Gaming Estamos en un vídeo de Age Ball Pool de Miniglip, estamos hablando de uno de los juegos de billar más famosos que hay Estaba en Facebook hace mil años está en su web está para móvil y de hecho están celebrando su descarga dos mil millones, o sea tremendo, es un bombazo, la verdad es que es un juego muy divertido está lleno de modos y sencillamente quiero enseñaros una partidita vamos a jugar una partidita para que lo veáis tenemos bola 8 y bola 9 tenemos un mini modo de torneos donde nos empareja con 8 personas y vamos a hacer una partidita para que lo veáis el sistema es un sistema por apuestas donde nosotros pagamos una entrada y los dos jugadores pagan una entrada y el que gana se lleva las dos entradas entonces luego obviamente podemos tener como unas cajas que nos van dando una serie de recompensas, de palos, de no sé qué y los palos pues tienen unas stats de fuerza, del giro o nos da una pequeña bonificación a nuestro tiempo de turno etcétera no son cosas extremadamente sustanciales pero sí que en un momento dado pues oye, tenerlas pues puede notarse luego como digo tenemos bola 8 tenemos bola 9 tenemos los torneos perdón tenemos los torneos que los tenemos en especial donde funciona igual solo que obviamente como somos 8 sí creo que son 8 no me acuerdo ahora mismo como son 8 personas las que participan pues obviamente el pool es más alto y luego tenemos que tenemos a ver perdón que me lío luego tenemos también un modo vale ya me acuerdo en especial luego tenemos el modo sin guía que esto ya es pues para la gente un poco más pro tenemos una guía en el juego que es lo que más juega la gente pero aquellos que son valientes pues juegan sin guía y sin guía ya os digo que es es bastante complicado por eso veis que aquí hay mil personas mil quinientas y mil ochocientas jugando al bola 9 sin guía mientras que si nos vamos al normal solamente esta sala tiene 17.000 y es de 10.000 si nos vamos por ejemplo a esta sala que son 250.000 de apuestas ya tiene 1.900 personas y ya pues podríamos podríamos seguir de hecho esta tiene 700 y vale 2.500.000 la apuesta entonces pues bueno vamos a echar una partidita para que veáis un poco como son las mecánicas son las mecánicas muy sencillas vamos a jugar aquí que nos apostemos poco porque no vamos a estar centrados a la partida sino vamos a estar centrados a hablar nos toca contra Osirreis de Asinuca perdón ese es el nombre del club su nombre era Wesley que es Brasileiro 53% de victoria bueno vamos a romper no voy a entrar en las reglas no voy a entrar en las reglas del bola 8 busqué bola 8 en Google y os explicaré las reglas son unas reglas muy fáciles son cuatro mecánicas y ya está como veis siempre sabemos dónde va a golpear la blanca y luego nos da una mini trayectoria de hacia dónde se va a ir la blanca y dónde se va a ir la bola a la que estamos golpeando eso es lo que sería la guía no hay ninguna colada de momento y pipi 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 vamos a tirarnos a rayadas por qué no vamos a ser unos valientes y vamos a tirarnos a rayadas entonces como digo el juego la verdad es que está muy divertido está está muy bien hecho como digo es uno de los más famosos que existen bueno aquí me ha salido un tiraco sin quererlo porque le he metido así por darle aquí como todo lo más importante en un juego como este lo que diferencia el que sabe jugar del que no sabe jugar lo suele dar el tiro normalmente es decir el que sabe jugar no no suele disparar a toda potencia no suele es decir se prepara bien los golpes cuando va a tirar pues tira pensando lo que va a hacer qué repercusión va a tener su tiro dónde van a acabar las bolas dónde es la blanca la vamos a dejar donde queramos y eso es lo que diferencia un verdadero uno que sabe jugar de uno que sencillamente pues se sabe las reglas y juega por y juega por ocio de acuerdo yo ahora mismo estoy tirando estoy jugando muy random estoy jugando muy pues por jugar me queda ahora una por colar y luego ya la negra vamos a ver se nos queda medianamente bien colocada con la guía como veis es más fácil entonces al final pero aunque es más fácil es más fácil para todos lo que implica que es más difícil tener errores por lo tanto si el error lo tienes tú a ver no la vaya a liar ahora si el error lo tienes tú ganamos si el error lo tienes tú obviamente le está dando la oportunidad que el otro te gane y da igual que le saques seis bolas de ventaja es decir una persona que medianamente sabe jugar y se le da más o menos bien esas seis bolas te las hace con vamos con la nariz entonces hay veces que sobre todo en niveles muy bajos te puedes encontrar gente que va tirando al tuntún que falla mucho pero ya en cuanto llegas a ciertos niveles ya te empiezas a emparejar con gente pues hombre que ya controla y ya empiezas a encontrarte con gente que ya juega con efectos en la bola que va buscando muy bien los tiros y ahí es donde realmente diferencia a un jugador bueno y a un jugador malo otra característica también que no sé si la he comentado para aquellos que les pueda interesar es que tiene un modo offline es decir podemos jugar sin conexión y podemos jugar una partida estemos donde estemos aunque no tengamos aunque no tengamos pues eso conexión a internet y la verdad es que ya digo que el juego está muy bien está muy divertido te lo puedes tomar de una manera muy casual o te lo puedes también tomar de una manera competitiva tiene sus tiene sus ligas que iremos ascendiendo según vayamos consiguiendo oro etcétera que luego nos irán ascendiendo y luego a partir de todo ese oro y todas esas ligas que vamos consiguiendo vamos obteniendo premios y obviamente también tenemos los torneos tenemos los modos de apuestas tenemos los eventos como el Keto Temple etcétera 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 donde yo si os gusta el juego pues os gusta el billar pues siempre podemos ir trayéndolo y podemos hablar un poco pues qué es lo que no hay que hacer como jugar fuera de banca y cosas así que esto ya es un término más de póker pero bueno que son una cosa interesante o luego pequeñas técnicas o pequeños tuquillos de cómo golpearla la bola o sobre todo de qué hacer en situaciones particulares así que pues bueno básicamente comentaros sencillamente quería compartir con vosotros que la verdad es que este juego está muy bien y me gusta mucho ya digo que ahora quitando a los autobalders ahora mismo pues cuando en los ratos o me echo una partida de billar o me pongo con el golf class que es un juego de golf que está muy bien la verdad bastante entretenido y divertido y casual y ya os digo que están muy bien los dos entonces si os gusta dejad vuestro like me lo dejáis en los comentarios y yo pues así sabré pues que os mola que queréis saber un poco más del juego o conocer técnicas y demás y en principio pues lo traeremos aquí al canal y si no pues lo subiré pues cuando me apetezca así que pues nada aquí lo podemos dejar así que os mando un saludito a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? venga hasta luego